Después de todos estos años, después de tanta indecisión, todo parecía hacernos daño, pero al final ganó el corazón. Yo es más fuerte que nunca gritaré, al mundo entero se lo diré. Eso es verdad y tú lo sabes bien, estoy amando más que ayer. Siempre te he amado y siempre te amaré. Más que ayer, te estoy amando más que ayer. Te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer. Al mundo entero se lo diré. Eso es verdad y tú lo sabes bien, estoy amando más que ayer. Siempre te he amado y siempre te amaré. Llegó la cumbre de Colombia. Te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. Más que ayer, te estoy amando más que ayer. Te estoy amando más que ayer, te estoy amando más que ayer. 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 Te estoy amando más que ayer.